¡Ahhh! ¡Waah! ¡La put...a madre! ¡Si se lo merece! ¡Si pe! ¡Está corriendo duro! ¡Pues veo! ¡Casito no me diste el este! ¡Ahhh! ¡Son miércoles! ¡Waah! ¡Bien! 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 Ahí está la camioneta 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 Número 8 Con este punto de transmisión Coche, 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 coche a la vista Marino Cárdenas 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 Espectacular entrada de Palomino RUM 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 haciendo su paso por Tucujasa Espectacular entrada de Rommel Palomino Música 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 Martínez Evipi 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 En Palomino, Richard Palomino ahí está ¡Ayúdanle! ¡Ohh! Suena Calvado 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Así se vive la pista de caminos en Guaikis, de Guaikis. ¡Qué espectáculo! ¡Ahí va el Papu Gómez! 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 ¡Vamos Papu! ¡Vamos Papu! ¡Vamos Papu! ¡Vamos Papu Gómez! ¡Vamos Papu Gómez! ¡Achukato!